Hola, ¿qué tal? En este video te vamos a platicar qué es lo que tienes que hacer si a tu hijo, a tu bebé o a tu niño le acaban de poner toxina botulínica. Lo más importante que vamos a hablar en el video es acerca de qué es esta aplicación de toxina, qué tienes que esperar acerca de la misma, si duele, si no duele, qué opciones de tratamiento hay con esto y qué tienes que hacer inmediatamente después para sacarle todo el beneficio. Yo soy el Dr. Castillo de Rehabilitación y en este canal te enseñamos cómo vivir mejor. Lo primero que tienes que saber es qué es esta aplicación de toxina botulínica. Existen algunos bebés o niños que tienen alguna enfermedad, un problema que no les permite tener la movilidad de sus brazos o de sus piernas, dependiendo qué tan grave haya sido el problema. A veces son las cuatro extremidades, es decir, los dos pies y las dos piernas, a veces solo la mitad del cuerpo y a veces solo una pierna o solo una mano. En estos pequeñitos lo que necesitamos es ayudarles a liberar el movimiento. Este problema que han tenido hace que se mantengan duras y rígidas las articulaciones y que no les permitan desarrollarse. Entonces lo que hacemos es aplicar un medicamento que se conoce como toxina botulínica. Seguramente lo habrás escuchado con el nombre de sus marcas, por ejemplo Botox, Xiumin o Dysport, y lo tienes muy relacionado con procedimientos estéticos, en estos que se aplican sobre todo para disminuir las arrugas en la expresión facial. Pero esto es una herramienta importantísima en nuestra área de medicina de rehabilitación y hoy nos vamos a enfocar en aquellos pequeñitos en los que se decide poner esta solución. De manera general lo que hace el medicamento, el medicamento es un frasquito que viene un polvo, nosotros lo que tenemos que hacer es prepararlo, le ponemos un poquito de líquido de solución para que de esta manera podamos tomarlo en una jeringa y aplicarlo. Lo que necesitamos es llevarlo a los músculos que están ahí duros, que están tensos, que no le permiten el movimiento a tu pequeño. Existen muchas maneras de llevarlo ahí, pero la que hemos visto que es la mejor últimamente es utilizando un aparato de ultrasonido. Este mismo que utilizan como para ver a los bebés durante el embarazo, lo usamos para ver los músculos, los músculos están uno sobre otro, encima de algunas capas, y lo que necesitamos es llegar al punto donde el músculo es más grande y depositarlo, ver la aguja entrar y dejar ahí el medicamento. Esto es importante porque a la hora de revisar a tu pequeñito, dependiendo del movimiento que esté duro, sabremos cuáles son esos músculos a los que tenemos que llegar y ya viéndolos con el aparato médico, sabremos que estuvimos exactamente ahí y tendremos toda la eficacia del procedimiento, es decir, va a salir lo mejor posible. Importante decir que hay dos maneras en las que lo podemos aplicar para comodidad de tu pequeñito. Con esta información tú ya podrás platicar con el doctor acerca de cuál opción decides. La primera es sin utilizar ningún otro medicamento, es decir, sin anestésico, sin dormir a tu bebé. Lo que hacemos es aplicar el medicamento como si fuera una inyección o una vacuna, molesta un poco lo mismo que va a molestar una vacuna, pero el procedimiento es muy rápido. Sin embargo, existe la otra opción que casi siempre la utilizamos cuando van a ser muchos piquetes, cuando hay que poner mucho medicamento, en la que pasamos al pequeñito o al bebé en una sala chiquita de operaciones, le ponemos un medicamento, lo sedamos, es decir, lo dormimos o lo tranquilizamos un poco para que de esta manera pueda aplicarse el medicamento y él no tenga ningún problema y no recuerde el dolor. Entonces ya con esto tú decidirás junto con tu doctor cuál de estas dos opciones es mejor para ti. Pero la importancia del video o lo que te queremos decir el día de hoy es lo que viene después. Una vez que se ha aplicado el medicamento, dependiendo la marca, la acción va a empezar a verse más o menos como el cuarto o quinto día. Y esto es importante porque más o menos después de la semana es importantísimo que inicies con el proceso de rehabilitación. Lo que ha pasado con este músculo duro que no permitía el movimiento es que la cobertura de la unión de los huesos, que se llama articulación, en este caso que se llama cápsula, esta misma cobertura, se ha ido engrosando porque no se mueve, no se lubrica y los tendones que cruzan esa articulación, que van pegaditos a ese músculo que estaba duro, se han ido acortando, se van contracturando y entonces es importante revertir todo este proceso. Si únicamente se aplica el medicamento, la verdad es que no le va a saber mucha efectividad, no va a saber mucho cambio. Entonces es importante de manera intensiva una semana después iniciar con terapia. Importantísimo también que te vea un médico rehabilitador, un fisiatra, para que determine pues qué van a hacer, con qué aparatos, con qué frecuencia, qué van a estirar, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más importante es como este músculo se ha mantenido fuerte y duro, ha ido debilitando el del otro lado. Así como en un codo hay un músculo que dobla y un músculo que estira, dependiendo al músculo al que hayamos aplicado el medicamento, el contrario es el que tendrá que trabajarse, tendrá que equilibrar las fuerzas para que tu niño pueda realizar sus actividades sin problema. Otra de las cosas importantes es el uso de algo que se conoce como órtesis. Más adelante haremos un video hablando de todos los tipos de órtesis, pero en este momento es importante hablar, por ejemplo, en los pies o en los tobillos, que es de las zonas que más frecuentemente ponemos toxina, que existe como una especie de botita de plástico que le va a ayudar a tu pequeñito a no adoptar o a no tener nuevamente la posición cuando se acaba el efecto de la toxina, del pie hacia abajo y hacia adentro, porque esta posición de manera sostenida por mucho tiempo va a hacer que esa articulación se pegue y después, cuando apliquemos la toxina, ya no pueda regresar a su estado normal. Entonces estas son algunas de las cosas importantes que tienes que saber si le acaban de poner, si el neurólogo pediatra o el fisiatra le acaba de poner toxina a tu bebé. Si te quedaron dudas, por favor déjala en la sección de comentarios. Nosotros estamos a tus órdenes aquí en la clínica de Alivos, Medicina de Rehabilitación, que se escribe como alivio en Guadalajara, Jalisco. Y como siempre, yo recordándote que en Medicina de Rehabilitación hay algo que ofrecer para cualquier enfermedad. Aquí siempre vamos a estar viendo cómo vivir mejor. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!